Música Parece un meme feo Parece una blusa de moda Parece la imagen de Paul McCurney que me pasaste yo A esto le gustaría a Electrosis Dedícase a Electrosis Electrosis, si estás viendo esto te lo dedico Oh, esto está genial Oh, ya sé que puedo hacer No, esto no sé qué es Ah, parece portada de un álbum minimalista de los 80s Ah, ya sé Oba, por wey Ya, eh? Espera Subtitulado por Si Qué horrible Está bien, eh Ah, como cierro esto Menos esto se ve bien ¿Lo detengo ya? Oh diablos, ¿viste eso? Sí, sabía que algo así iba a pasar Por eso no te... Sí, ya Adiós, sí, adiós Adiós No, pero mueve la manita Adiós, electroces Adiós César